Ya lo tienes en la esquina, compa. ¿Cómo que se quiere caer? No, no, no. Se va a caer cuando ya llegue a la fortaleza otra vez a descansar pa' mañana. Aquí no. Run faster than you can. Let's go. You're the famoso, you're the gringo, you're the machine, you're the best. You have everything. You only need one more point. Okay? You're my hero. You're everything here. Okay? That's all, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! 4-4 in this fight, 3 medals, y salvo conducto llegó a tener Mac y solo le resta esta. Mac, vas a usar la medalla. Usa la medalla. La pizarra vuelve a estar 4 a 3 a su favor, pero al gringo se le acabaron las medallas y con él se le acabaron los márgenes de error. Atletas del Exatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Y esta es la situación. Una victoria además de Mac. Y se quedará en la competencia despidiendo a Tavo. Vamos, vamos. Dos victorias de Tavo y despedirá a Mac Rush. Vamos los comparen. Inolvidable miércoles de doble eliminación. Temprano se fue Nicole. Vamos, vamos, rápido. Y ahora uno de estas dos fieras se despedirá de la competencia. Vamos los comparen. Inolvidable duelo. Vamos. Inolvidable, lo digo, con responsabilidad, uno de los duelos más relevantes e infartantes en la historia de Exatron Estados Unidos. Acelera comparen, acelera, acelera, acelera. Es tu punto. Vamos. El ánimo que le están imprimiendo Kelvin y Denise a Tavo. Es impresionante. Al igual que Palafox Venado y Shai, saben. Bien, 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 bien. Que son un famoso y un contendiente los que están batallando. A pesar de que es un todos contra todos a estas alturas de la competencia, el corazón está con sus equipos y quisieran que se quedaran al menos por un día más. Acelera comparen, acelera. Ya no más dos. Ya llega la puntería Mac Rush. No escuches nada. Coloca los cubos. Vamos comparen. Acelera, acelera. El rostro de Mac. Impresionante. Tavo también. Ya están colocando los cubos. Fuerte. La punta es suya, Tavo. Va Mac. Ya cae un cubo rojo. Acelera, Tavo. Vamos. Cae el segundo cubo para Mac. Importante la precisión que tuvo. Tavo responde. Vamos, Tavo. Acelera. Un aro para Mac. No te mueras, comparen. Venga, vamos. Vaya Mac. Va Tavo. Vamos, Tavo. Aprovechame. Venga, vamos por todo. Tiene cerca la victoria Mac Rush. Y la continuidad de Nexatron, Estados Unidos. Falla otra vez, Tavo. Vamos, nos abajo. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Vámonos. Segundo aro para Mac. Lo tiene a tiro el gringo. Tavo, nada. Venga, vamos. Falla Mac. Acelera. Apunta Mac Rush. Lanza. Calma, calma, calma. Venado le pide calma para Fox. No quieren ir. Que cuenten. Vaya Mac, va Tavo a lanzar el otro cubo. Cubre. Ya cayó el cubo azul. Mac Rush por poco se clavó esa pelota. Primer aro azul en posición. Vámonos. Segundo. Falla. ¡Mac Rush! Se queda con la victoria. Una victoria infartante, inolvidable. Un duelo de eliminación que quedará para la historia. El gringo sigue en la competencia. Y Tavo González se despide pero por todo lo alto y dando batalla como un león. Una victoria infartante, en el mundo. Un duelo de la competencia. Un duelo de la competencia. Un duelo de la competencia. Vamos, vamos. Rápido. Vámonos, compadre. Salga. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Acelera, acelera! Ya no más dos, esfuérzate, venga. ¡Vámonos! Venga, compadre, venga, no te bailas, no te bailas, compadre, baite, vamos. ¡Vamos, Max! ¡Sí, sí! ¡Mack Rush! ¡Se queda con la victoria! ¡Una victoria infartante, inolvidable! ¡Un duelo de eliminación que quedará para la historia! ¡El gringo sigue en la competencia! ¡Suscríbete al canal!